El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una pandemia global que afecta a todos los países del mundo, esto desde los primeros casos detectados en 1981. A más de 40 años de ello, sigue cobrando la vida de millones de ciudadanos. Los datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública mundial, 40 millones de vidas perdidas y 39 millones de personas reactivas en todo el mundo, dos terceras partes de ellas en África, a pesar de los grandes avances para una erradicación de la enfermedad. Son en ocasiones por detecciones tardías. ¿Qué tiene que pasar para que aún experimentando ya la sintomatología asociada a SIDA, haya todavía renuencia a hacerse las pruebas de detección? Eso es a lo que nos estamos enfrentando. En México, los casos notificados oficialmente desde 1983 al 2023 han sido 369.626, de ellos los reactivos, el 82% de los reactivos han sido hombres y el 18% mujeres. Tan solo en el 2023 se diagnosticaron 19.949 personas con la enfermedad, siendo el cuarto año más crítico en el registro histórico del país. En el caso específico de Oaxaca, la entidad se encuentra entre las 10 a nivel nacional con más registro de casos acumulados, con 12.155 casos, encabezando la estadística de la Ciudad y el Estado de México con 49.000 y 37.000 casos respectivamente. Aunque esta condición puede afectar a todos los sectores por igual, por años, las comunidades muses y sexoservidoras han sido tachadas de propagar los contagios. No obstante, los datos refieren que son los jóvenes los que actualmente encabezan la lista de contagios. Se proyecta para el 2030 que el mundo estará acercándose a erradicar la transmisión del virus considerando la meta 95% de diagnósticos, 95% de tratamiento y 95% con una carga viral indetectable, trabajando en las detecciones tempranas.